Estoy saliendo del bar, cansado ya de esperarte Recorro media ciudad hasta conseguir llamarte Y tu teléfono está dando siempre la señal y la línea está ocupada ¿Con quién podrás conversar a estas horas en casa? Y cuando escucho tu voz me contestas vacilante Te tratas de disculpar, te noto fría y distante Y por tu forma de hablar es fácil adivinar Que estás cambiando de planes Y que no me quieres ver al menos en esa tarde Y presiento que él ha llegado a la ciudad Que te acaba de llamar Y que coges a su brazo Y me dejas porque él Ha llegado a la ciudad Y le tienes que encontrar Porque aún siente su amor El tiempo sabe dejar las cosas en el olvido Y cuando te abandono Tú regresaste conmigo Volvió la paz al hogar Volvió la felicidad A visitar nuestra casa Y todo marcha mejor Hay alegría en tu cara Pero a veces vuelvo a ver Esa tormenta en tus ojos No te quiero preguntar Por no despertar tu enojo Si me intereso por ti Acabo por descubrir Esa pequeña mentira Y sé que no vas a ir Te compras por esa amiga Y presiento que él Ha llegado a la ciudad Que te acaba de llamar Y que corres a sus brazos Y me dejas porque él Ha llegado a la ciudad Y le tienes que encontrar Porque aún siente su amor ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y presiento que él Ha llegado a la ciudad Que te acaba de llamar Y que corres a sus brazos Y me dejas porque él Ha llegado a la ciudad Y le tienes que encontrar ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!